Damos paso a Yohan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el estadio municipal de Sonson que tendrá intervención gracias al convenio entre Indeportes Antioquia y la Administración Municipal. El estadio municipal Héctor Urrea Hernández será intervenido gracias al proyecto que ejecutará Indeportes Antioquia y la Administración Municipal de Sonson. Yo creo que es un sueño, es un sueño de todos los que somos deportistas, es un sueño de todos los que hacemos parte de la Administración Municipal y es por fin ver al estadio municipal que por décadas ha estado, digámoslo así en arenilla, verlo sintético que es como el sueño ideal. Entonces nuestro alcalde hace una gestión ante el gerente Indeportes Antioquia, donde logra entonces conseguir un recurso significativo para que conjuntamente entre la Administración Municipal y Indeportes Antioquia se logre gestar esta gran apuesta o este gran proyecto en beneficio de la comunidad, donde inicialmente se realizará en esta primera etapa lo que es el tapete sintético, iluminación, camerinos y unas unidades sanitarias, que ya pues es un avance muy grande para el municipio y para toda la comunidad sonsoneña. El proyecto o la primera fase inicial está ahondando más o menos en los 3.000, 3.500 millones de pesos, donde Indeportes Antioquia entonces hace un aporte significativo de 1.500 millones de pesos, lo demás pues será desde la misma Administración Municipal. El mejoramiento del Estadio Municipal permitirá el fortalecimiento de la práctica deportiva de los futbolistas locales, teniendo en cuenta que en este deporte se ha ampliado la oferta con seleccionados femeninos y categoría máster. Pues yo creo que hemos venido trabajando, vuelvo y repito, gracias al apoyo del alcalde que es amante del deporte en todas las disciplinas, ahorita digámoslo así en el tema de fútbol, pues arrancamos con una gesta que es tener una selección de fútbol femenina, tenemos la otra gesta que es selección señor máster en el municipio, pero así pues este es un solo paso con el tema del fútbol y con la adecuación de nuestro estadio municipal, pero de la mano de nuestro alcalde pues seguiremos trabajando por las demás disciplinas, por el atletismo, por el patinaje, BMX, baloncesto y todas las que ofrecemos desde la Dirección Técnica Deportes, que igual también son importantes para nosotros, siempre pensando en el beneficio pues de la comunidad y de nuestros niños que son el pilar fundamental de la sociedad. Gracias.